¿Qué es el golpe de calor? Os vamos a explicar un poquito qué es el golpe de calor, de qué se trata y cómo se puede y se debe evitar. El golpe de calor es un proceso en el cual el animal sufre altas temperaturas y tiene una serie de problemas. Es decir, ¿cuándo ocurre esto? La gente se piensa que solo es cuando lo dejas dentro de un coche, cosa que no se debe hacer nunca y menos en verano. Pero también puede ser dando un paseo cuando las horas de sol son muy fuertes, haciendo correr al animal cuando hace calor, incluso por ventanas, en un sitio cerrado, en una galería cristalada. En todas estas situaciones puede pasar un golpe de calor. Cuando un animal está expuesto a estas altas temperaturas, un exceso de ejercicio con mucho calor, se dilatan los vasos y puede tener muchos problemas, problemas muy serios, incluso llegar a la muerte del animal. Por lo tanto, hay que evitar, sobre todo, si vamos de viaje o vamos con el animal en el coche, aunque esté el coche en la sombra, no dejar nunca un perro dentro, porque puede tener serios problemas. También hay que evitar paseos, correr, jugar. En verano, cuando son las horas más fuertes del sol, por lo tanto hay que dar paseos a primera hora de la mañana, a última hora de la noche. Hay que evitar todas las situaciones en las que nuestra mascota pueda tener excesivo calor. Es decir, sobre todo en viajes, no dejarlo nunca en el coche. Aunque esté en la sombra, pensemos que no hay problema, después puede haber sol o, incluso, estando en la sombra, puede llegar a tener un golpe de calor, porque la temperatura sea excesivamente alta. Hay que evitar los paseos o el ejercicio en las horas fuertes de sol, hacerlo a primera hora de la mañana, a última hora de la tarde y, sobre todo, vigilar mucho, hidratar mucho a nuestro animal. ¿Qué debemos hacer si nos hemos despistado, tenemos un problema y nuestro animal sufre un golpe de calor? Lo primero es agua fría, si podemos un baño con agua fría o se le puede poner hielo en las ingles y las axilas. Esto ayudará a ir muy rápidamente al veterinario, porque puede ser un tema muy urgente. Por lo tanto, como podéis daros cuenta, el golpe de calor es una cosa muy peligrosa, pero es una cosa muy evitable. Simplemente pensando un poquito y no tener situaciones en las que nuestro animal pueda sufrir excesivo calor. Pero si ocurre ir rápidamente al veterinario, porque nuestro animal puede entrar en shock y esto es muy peligroso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!